El 17 de mayo de 2016, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo unos anuncios importantes. La prensa reportó que el presidente había aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. La realidad es más compleja que eso, y conviene que la sociedad lo sepa, para que tome sus decisiones. En primer lugar, el presidente anunció que cambiaría la constitución y que se prohibiría que se definiera el matrimonio como la unión entre hombre y mujer orientada a la procreación y también que se entregarían niños en adopción a parejas del mismo sexo. En segundo lugar, anunció que cambiarían las formas de identificación de los ciudadanos, como el acta de nacimiento, la credencial de elector y los pasaportes, ya no solamente dirían hombre-mujer. Y además, si un niño de cuatro años dijera que es niña, se cambiaría también su acta de nacimiento. En tercer lugar, anunció que se crearía un grupo que monitorearía todas las leyes federales, estatales y los reglamentos de los municipios para asegurarse que cumplen con esta línea de pensamiento. Esto ya sucedió en Estados Unidos. En un lugar, había una ley que decía que los baños de hombres solo podían entrar hombres y a los baños de mujeres solamente mujeres. El gobierno federal de Estados Unidos prohibió esa ley y ahora el problema sigue. En cuarto lugar, el presidente anunció que México formaría parte de un grupo de naciones que promuevan estas ideas en otros países. Posteriormente, un miembro del equipo de presidencia también dijo que la Secretaría de Educación Pública revisaría todos los libros escolares y los programas para asegurarse que cumplen con esta línea de pensamiento, es decir, que no existe solamente hombre o mujer. También dijo otra frase que resulta un poco fuerte. Dijo que si hay padres de familia que no llegaran a aceptar esto, podrían llegar a ser considerados violentos. Quizás hay personas que no están de acuerdo con esto. Quizás hay muchas personas que piensan sobre todo que el presidente no tiene por qué decidir esto. Que la sociedad es suficientemente madura para darse cuenta de cuáles son los problemas reales que están detrás y encontrar las soluciones por nosotros mismos. Si tú piensas así, díselo al presidente. A ver si llegamos a ser un millón de personas las que le mandamos un tuit diciendo arroba EPN, hashtag, yo decido por la familia. Soy Marcial Padilla, director de Comparticipación. Compártelo. Corre mía. Corre mía. Jesús Marcial Padilla, director de Comparticipación.